Me cago en todos los peces de colores. Hola. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Quieres que te presente? ¿Qué presentaciones y qué niño muerto? Déjate en paz de formalidades. Aquí todos somos amigos. Qué buen aspecto tiene, Guillermo. Bueno, ¿qué tal por aquí? Sí, eso, ¿qué tal por ahí? Cuéntanos. Oye, que me parece que lo estamos ajodiando. Tienes razón, Quintero. Nos estamos dejando llevar por la emoción. Bueno, ¿sabes quiénes somos? Supongo que usted es Pelayo y usted Marcelino. Sí, pero el usted conmigo no es necesario, de verdad. Vale, vale. A Manolita tampoco le gusta. De hecho, ha sido ella la que me ha animado a venir a verles. Pues has hecho muy bien, porque esta es tu casa. Sé que antes éramos muy buenos amigos, pero es que no me acuerdo de nada. Entonces tendremos que empezar desde el principio, ¿no? Yo soy Pelayo Gómez y espero que volvamos a ser tan amigos como lo éramos antes. Encantado, Pelayo. Y yo soy Marcelino Gómez, su hijo colchonero. Y aquí me tienes para lo que quieras. Encantado, Marcelino. Igualmente. A mí también me gustaría presentarme, si no te parece mal. ¿Cómo le va a importar si seré como hermanos? Sí, madre. Soy Cristina. Y me haría muy feliz si quisieras volver a conocerme. ¿Sin engaños? Te lo juro. Por Diego Valor. Es que no sé quién es Diego Valor. Alguien muy importante para mí. Pues, en ese caso, encantado. Voy a por la sidra que me estoy emocionando. Y una John Weiner. Es lo bueno que tiene perder la memoria, que uno puede volver a degustar las famosas croquetas John Weiner. Las mejores de todo Madrid.